Hola chicos, ahora nos toca ver distancia entre dos rectas en el espacio. Muy bien, entonces dibujé aquí dos rectas, una recta L y la recta es de los puntos que son de la forma argón escalar que multiplica mi vector dirección B y que pasa por el punto P, la recta y la recta M tiene vector dirección W y tiene un punto por el que pasa Q y bueno yo aquí hice unos dibujitos, aquí puse B y mi vector B, puse Q y mi vector W. Muy bien, puede estar pasando algo como esto, sí, parece que se cruzan pero en realidad no se cruzan, ¿sí? Vale. Bueno, ¿cómo calculamos la distancia entre la recta L y la recta M? Lo que necesitamos es la longitud mínima de segmentos que vayan de una recta a la otra, entonces pues bueno, no nos conviene agarrarnos midiendo todos los segmentos que van de una recta a la otra, eso sería muchísimo trabajo. Lo que vamos a hacer es acordarnos cuál segmento debería de ser más pequeño, el segmento más pequeño es uno que va a ser, que tiene que ser perpendicular a ambas rectas, ¿ok? Y bueno, ¿cómo vamos a encontrar eso? Lo vamos a hacer buscando el volumen de un paralelepípedo, suena raro, ¿verdad? Pero es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a construirnos un paralelepípedo que tenga como base a, que empiece en mi vector W. Entonces ahí estaba mi dibujo inicial y tengo aquí una copia, ¿vale? Entonces vamos a construirnos un paralelepípedo conveniente. Entonces aquí por donde pasa mi recta W voy a hacer una cara del paralelepípedo, ¿ok? Entonces aquí le pongo el doctor W, vuelvo a poner mi vector W y otra vez mi vector W. Listo. Ahí tengo una cara de mi paralelepípedo, ¿vale? Que sería la base. Y la altura, ¿qué voy a utilizar como para darle altura? Lo que voy a utilizar para darle altura va a ser el vector que va del punto Q al punto P, ¿sí? Entonces pues es este de aquí. ¿Por qué escogí esos? Pues porque esos son puntos en las rectas, ¿vale? Entonces me voy a construir ese paralelogramo, perdón. Y ahora lo que voy a hacer es construirme la cara de arriba. La cara de arriba me la voy a armar junto con la otra, con la otra recta, ¿ok? Entonces ahí está empezando a armar mi siguiente cara. Ahí vamos y ya estamos, ¿verdad? Nos falta aquí este y este. Listo. Ya tenemos nuestro paralelogramo. Sí, entonces aquí está la cara de arriba y la de abajo. Muy bien. Entonces si yo saco el volumen de este paralelogramo, ¿podré tener acceso a la altura? Sí, pues porque si yo tengo el volumen y lo divido entre el área de la base, voy a tener la altura. Ahora, notemos que esta altura es justamente la distancia que hay entre ambas rectas, ¿sí? Porque cumple exactamente lo que dijimos. O sea que teníamos que este P-Q es segmento que va de una recta a la otra, ¿sí? Ahora, la longitud de este segmento no tiene por qué ser la altura. La altura dijimos que tiene que ser perpendicular a la base, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿quién es perpendicular a la base también? Pues la distancia. Entonces, resultó que la distancia entre L y M es justamente la altura del paralelepípedo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer las cuentas. ¿Cómo calculo yo el volumen del paralelepípedo? Bueno, ese lo calculo con el producto triple escalar de los vectores que lo delimitan. En este caso tenemos B, W, es decir, los dos vectores de dirección y el vector que me inventé, el P-Q, o sea, el que hice que vaya de una recta a la otra. Muy bien. Y bueno, para que sea volumen positivo, le ponemos su valor absoluto. Y la altura de la base, D, perdón, el área de la base. El área de la base, nosotros sabemos que es la norma del producto cruz de los vectores que la delimitan, es decir, el producto cruz de B y W. Entonces, ya tenemos la fórmula de la altura, por lo tanto, ya tenemos la fórmula de la distancia entre ambas rectas. Si quieren ver un ejemplo, pueden pasar al siguiente vídeo.